Esta es la cuarta edición del Triatlón del Sol. Hemos estado desde el primer momento, desde la edición número uno, que es organizado en forma conjunta por Municipalidad de Uyum, Municipalidad de Rivadavia, Municipalidad de la Capital y Secretaría de Deportes. Tiene la característica de que vienen los mejores deportistas de todo el país, e inclusive vienen deportistas de Chile, de algunos otros países de acá, de América. Y la verdad que nos sentimos muy contentos porque somos parte de un evento muy importante que está dentro del calendario de las competencias del Triatlón a nivel nacional, que parte haciendo nado en el dique de Uyum y que traspasa todo nuestro departamento, donde se hace parte en bicicleta y parte trotando, donde se viene en bici desde el dique hasta el Parque de Rivadavia, a partir de ahí empieza todo lo que es el trote por la ciudad. Es un circuito, tiene la característica precisamente que no es un circuito, sino que es lineal, que arranca en el dique y termina acá en la Plaza del Bicentenario. Así que bueno, esto es muy importante que competencias de esta naturaleza se realicen acá en nuestra provincia. También si viene la final de la Copa de Rivadavia, también en el ámbito del deporte. Exactamente, el domingo a las 17 horas, en la cancha deportiva de San Parado, la final de la Copa Rivadavia, entre el Club Esportivo Rivadavia y el Club Esportivo Marquesado. Así que bueno, invitamos a todos aquellos que quieran participar de este lindo evento, juegan a hacerlo.